Hola que tal a todos, bienvenidos a tu canal, se habla el peor y estamos con el nuevo video de Castlevania Sin For The Night chicos Y en este video les voy a enseñar como iniciar con Alucard con mas HP, en este caso serian 80 de HP Yo ya hice este metodo chicos, hay dos metodos, el primero es para iniciar con 75 y el segundo es para iniciar con 80 El segundo para iniciar con 80 es que tienes que matar a Dracula lo mas rapido posible chicos Básicamente tienes que matar a Dracula super rapido sin que te toque ni una sola vez Como hacer este metodo es muy sencillo chicos, ya lo he hecho varias veces, me han visto hacerlo con los otros glitches y trucos Pero lo voy a volver a hacer chicos, vas a darle una partida nueva, vas a darle ok, no importa Vas a pasarte rapidamente a Dracula en menos de un minuto, como es eso? Vamos corriendo rapidamente con Richter, todo lo que puedas chicos, todo lo veloz que puedas Aquí no vamos a ignorar todo esto, vamos a ignorar todo esto Aquí seria mas rapido usar esta tecnica pero a veces yo no la uso por lo mismo Por el miedo a que me pierdo un poco mas de tiempo porque soy bastante descuidado Vamos a ignorar completamente los comentarios que tenga Dracula y Richter Ahí viene Dracula con todo su poder chicos, rapidamente vamos a usar el poder del agua bendita La Holy War, ya lo hice en un video anterior chicos, en este caso ahí viene Vamos a usar la Hydro Storm, rapidamente En este caso chicos, pegarle rapidamente la cabeza de Dracula para quitarle mas vida Se va a transformar en segunda fase y justamente cuando se esta transformando Tu entras con el Hydro Storm y empiezas a tirar agua bendita a sus pies Para quitarle toda la vida de segundos Miren ahí esta chicos, muerto, listo, no dura nada chicos, super super rapido Ahí esta, si si lo que tu quieras Dracula ya sabes que te mueres como siempre Este método chicos es para conseguir rapidamente tener 80 de HP Y creo que cuando llegas al nivel 99 creo que empiezas con 5000 de vida si no mal recuerdo chicos Y ahí esta chicos, 80 de HP o 80 de vida o 80 de salud Mucha gente me ha dicho en peor, yo he empezado con 80 Ya se chicos, a eso me refiero Este método funciona para cualquier version de Playstation En todas las consolas, todas las consolas rapidamente Ni siquiera voy mas allá Este método chicos funciona perfectamente para todos Si simplemente trata de ir directamente contra Dracula Le revientas bien la cabeza en menos de un minuto Y automática vas a empezar con 80 de HP Esto es necesario chicos para obtener el máximo porcentaje que son 5000 de vida Cuando algo que llega a nivel 99 creo que tiene 5000 de vida Cuando empiezas en el modo difícil creo que su máximo de vida Creo que queda en 4925 Si no mal recuerdo, no me acuerdo exactamente cuanto es el porcentaje que tiene O cuanto de vida, así que Bueno chicos, ojalá te haya servido este video Ya saben, si te gusto el video apoyarme con un like chicos Suscríbete al canal si no es inscrito, dale click a la campana para que te digan notificaciones Con tus videos, siganme en Twitch, ahorita jueves y viernes Sigan mis redes sociales en Facebook como en Twitter En la descripción del link directo Chicos, ya saben, dejen su comentario abajo Este, este mas que nada es un Es una curiosidad chicos Yo siempre lo dejo como curiosidad Pero hay gente que le encanta verlo como un truco o algo así Pero sin nada mas, les hablo de peor Que tengan 60 días, nos vemos en el siguiente video chicos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!